La Madre Angélica en vivo está en el aire. Atentos todos, por favor. Nuestra Señora, trono de sabiduría, ruega con nosotros. Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, esta noche están con nosotros una parte maravillosa de nuestra familia. Y esto me alegra mucho porque es difícil hablar de una cámara, ya que la cámara no nos responde. Y me llevó un tiempo acostumbrarme a ello. Pero luego un día le dije al Señor, Señor, necesito personas. Personas con problemas, necesito alcohólicos, drogadictos. Necesito de aquellos que tienen problemas. Los que están presos o que no te han conocido por mucho tiempo. A aquellos que te han olvidado. Y a aquellos que nunca te han conocido. Necesito personas. Así que una noche, hace muchos, muchos años atrás, yo estaba conversando y literalmente vi todo tipo de personas. Y ahora, realmente los veo sentados. Porque hoy ellos están ahí. Y en todo el mundo, algunas veces tenemos que viajar mucho para hacer llegar el canal a otros países. Y todos están tan hambrientos de Dios. Ellos no saben por qué están hambrientos. Y ellos lo han tratado todo, todo. El bienestar, la fortuna, las drogas, el alcohol, el sexo, todo. Y nunca han podido encontrar lo que están buscando. Y no se trata de que uno tenga que ser religioso o pseudo religioso o piadoso. Es que nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Nosotros necesitamos saber todas esas cosas. O de lo contrario, pues, no sabremos para qué nacimos ni a dónde vamos. Y qué desventurado sería esto así, ¿no? Es como estar en la tierra de nadie. Así que esta noche, todos ustedes saben que nosotros tenemos un gran amor, pues, la Santísima Madre. La Madre de Dios. Sé que algunos de ustedes no lo entienden porque... Porque... Me escriben cartas sobre eso. Pero, ¿saben? Uno tiene que amar a la Madre del Señor. Como uno ama la suya propia. Y hoy... No lo estamos haciendo. Yo no sé. Nos estamos alejando del mandamiento de amar a nuestros padres. De amar al padre y a la madre. Y de alguna manera nos hemos alejado de esto. Pero tenemos que amar a nuestros padres. Y Dios, Jesús ama a su madre. Él dijo, vengo a cumplir la ley, no a destruirla. Así es que si Él ama a Nuestra Señora, entonces yo también debo hacerlo. Porque me la dio como mi madre. Y esta noche está con nosotros Josephine Clyde, que es presidenta del Comité de la Legión de María en Nashville. Y quisiera que le dieran la bienvenida. Ella les contará mucho acerca de la Madre de Dios. Por favor, denle la bienvenida. ¿La llaman Joe? Sí. Oh, yo vi un pequeño Joe al final de la batalla y me dicen, ¿Joe? De hecho, mi nombre es por San José, que es muy curioso por lado. Josephine es por San José. Sí. ¿Cuánto hace que usted está en la Legión de María? Catorce años. Catorce años, ¿ah? Y este es mi sexto año como presidente del Comité. Creo que muy pocos católicos entienden lo que queremos decir con la Legión de María. ¿Y cómo comenzó? ¿Y quién la comenzó? Un hombre llamado Frank Dufo fue quien la comenzó. Pero es gracioso que en su introducción usted comentara que la gente está hambrienta de Dios. Que están hambrientos de algo, pero no saben de qué. Y esta es la razón por la que comenzó la Legión. Ellos no saben. Frank Dufo, quien comenzó la Legión, era muy activo en la sociedad de San Vicente de Pau y trabajó mucho en ella, dándole a la gente ayuda material. Pero a pesar de que la gente necesitaba ayuda material, él se dio cuenta de que les faltaba algo y que estaban hambrientos de algo. Y esta es la razón por la que comenzó la Legión de María para darles ayuda espiritual. Y eso es lo que hace la Legión, dar ayuda espiritual. Actualmente tenemos el mismo problema. No tenemos suficientes personas en la Legión. Necesitamos más personas. ¿Y qué hace la Legión para ayudar en las necesidades interiores que tiene la gente? Lo primero para nosotros es darle gloria a Dios. Este es el propósito principal de la Legión. Y es a través de la santidad de sus miembros. Esto se desarrolla mediante un programa balanceado de oración y servicio. Muchas veces, madre, las personas piensan que uno puede servir y ayudar a los demás. Pero sí la oración no está balanceada. También necesitamos la oración porque no podemos darle a los demás lo que no tenemos. Así que nosotros hacemos hincapié en la santidad y la vida de oración de los miembros. Nosotros hacemos diferentes tipos de obras para desarrollar esta santidad en la gente. Y principalmente es a través de la evangelización. Tratamos de salir y llevar a la gente a Dios. Creo que en mi labor legionaria hay una cosa principal que me gustaría decirle a la gente. Y esto es que si ellos realmente quieren ser felices, y me refiero a la verdadera felicidad que no la da este mundo, ellos tienen que cumplir la voluntad de Dios. Si uno hace la voluntad de Dios en su vida, tiene esa paz y alegría interior que no puede obtener de ningún otro lado. Y esto no es lo que nosotros queremos propagar. Queremos decirle a la gente de esto y realmente es nuestra meta principal. Hace unos años cuando tratábamos de decirle a todos, ¡Hey! Dios te ama y que el que sea santo, me miramos como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Está loca o algo así? Yo soy un laico. Como si esto fuera algo diferente. Como si, ¡Oh! Tú no estás llamado a ser santo. Pues tú estás llamado a ser santo. ¿Te encuentras que la gente se sigue sorprendiendo? Sí, sigue siéndolo. Y de hecho, este es uno de los secretos del éxito de la legión. Pienso que finalmente se dan cuenta de la capacidad y el potencial de un laico católico corriente de propagar al reino de Dios donde quiera que se encuentre. Y esto es lo que se supone que hacemos. Todos estamos llamados a ser santo. Acabamos de celebrar la ascensión y el pentecostés. Y el mandato de Cristo antes de ir al cielo fue que fuéramos a predicar el Evangelio. De ir a predicar la muerte nueva a toda la creación. A todo el mundo. Pero la gente no sabe qué hacer. No entienden que el ejemplo es lo más grande. ¿No les parece? Sí, así lo creo. Una de las maneras en que lo hacemos, creo que primero tenemos que hablar de Jesús. Actualmente la gente no habla de Él. No se habla de Dios. Es como si fuera un tema de tabú. Los católicos son notorios por no hablar de Jesús. Son los más temerosos como, bueno, esta noche vamos a hablar de Dios y que Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga. Pero, ¿por qué es tan difícil hablar de Jesús? Yo no sé, hermana, no sé. Dime toda mi vida. ¿Sabe lo que me da rabia a mí en las homilías? ¿Quieres saberlo? Bueno, de todas maneras, le voy a decir. Me da rabia cuando esas personas que dan homilías también, los fracos también, nunca dicen Jesús sino Cristo. Cristo significa Mesías. Pero su nombre es Jesús y nosotros tenemos, creo que el nombre de Jesús es tan poderoso, pero nosotros tenemos miedo, tenemos miedo de decirlo. Yo siempre digo que si uno tiene invitados y no se van. Tienes razón. Tienes razón. Todo lo que necesitas hacer es hablar del cielo o de Jesús. Y repentinamente todos comienzan a bostezar y a decir, oh, no tenía intención de quedarme hasta tan tarde, tenemos que irnos, gracias de todas maneras. ¿A usted le hace eso cuando va a hablar con la gente? Algunas veces sí. Yo no sé por qué algunas personas se ponen muy incómodas. Cuando oyen hablar de Jesús, para mí no me molesta porque yo siempre hablo de él. Si uno ama a alguien, ¿por qué no va a querer hablar de él, no? Sí, es verdad. Es como la legión que es una organización tan buena que hay de tantas personas y creo que es por esto que tenemos que propagarlo. Tenemos que propagar la buena nueva y creo que todos somos responsables de ello. De ello, no solo el clérigo y los religiosos, sino los laicos, todos los laicos. Hay muchas personas que no pertenecen a la legión y que probablemente nunca pertenecerán, pero ¿cómo los aconsejaría para que vivan una vida santa, para que tengan facilidad al hablar de Jesús? ¿Qué les diría a usted? Creo que una cosa sería, nosotros hacemos muchos tipos de obras, pero uno de ellos es la evangelización puerta a puerta. Es decir, a la gente, estuve hablando con una amiga mía que vive en Phoenix, Arizona, que también está en la legión y ella le decía que reparte Biblias cuando va de puerta en puerta y le pide a la gente que simplemente lea la Biblia 10 minutos al día durante 30 días. Y ella les garantiza, y en estos días uno no consigue muchas garantías, pero ella les garantiza que sus vidas cambian y no. ¿Ustedes le dicen que tienen que leer? No, nosotros simplemente les decimos que lean cualquier escritura porque uno puede sacar algo de cualquiera. Uno abre la Biblia en cualquier lugar y puede sacar algo de ella. Pero creo que solo es el hábito de leer la Biblia, que desafortunadamente muchas personas, la gente, simplemente no lee la Biblia. Y creo que allí es donde todo comienza. Antes de leer la Biblia yo le pido al Espíritu Santo que me guíe, que me ilumine, para que yo pueda entender la palabra de Dios. Le pido los dones de sabiduría, entendimiento para entender lo que yo creo. Yo creo que ellos tienen miedo de algo. Creo que algunas personas tienen miedo de leer cualquier cosa espiritual porque temen que les haga cambiar su forma de vivir. Puede ser. ¿Le parece correcto? No es cierto, puede ser, sí. Algunas personas tienen que cambiar su manera de vivir, pero siempre es para bien. Yo les garantizo que si no están viviendo una vida santa, no son verdaderamente felices interiormente. Y si cambian su manera de ser, sí lo serán. Así es que esto es lo bueno de leer las Escrituras. ¿Qué ha sido lo más emocionante que le ha pasado cuando usted va de puerta en puerta? ¿Creen que usted es un testigo de lo va cuando va? Le diré algo muy cómico, hermana. Creo que esto es lo más cómico. Yo he hecho mucha evangelización de puerta en puerta, pero una vez mi compañera y yo, nosotros siempre trabajamos de dos. Golpeamos a la puerta y un joven nos atendió. Le preguntamos si no había ningún católico bautizado en casa. Él respondió que no. Y yo le pregunté si asistía a alguna iglesia y me dijo, sí, sí, yo soy testigo de Jehová, que es lo que yo creía que eran ustedes. ¿Las invitó a pasar? No, no. Fue gracioso porque nos dijo, ¿saben? Me ilusiona conocer a alguien que hace el mismo trabajo que yo hago. Así que conversamos por un momento y luego yo le dije, ¿le importaría que me dejara alguna literatura católica para que puedan tener lo que nosotros creemos? Él la recibió y me alegro por él. Tomó la literatura y yo estaba orando por él. Pero creo que es gracioso porque todos aceptan la literatura. Siempre me pregunto, siempre pregunto si se sienten ofendidos y yo les dejo literatura católica. Tenemos un maravilloso panfleto que simplemente dice lo que nosotros creemos. Y encuentro que hay tantos malentendidos acerca de la fe católica. Es increíble. Yo no me había dado cuenta de ello. Ellos simplemente no entienden. Así que este contacto personal realmente es una manera de aclarar. Porque nosotros podemos decirle que nosotros no adoramos estatuas. Que no adoramos imágenes. Que nosotros creemos en Jesús y leemos la Biblia. Así que hay tantas maneras diferentes en las que nosotros podemos ayudar a la gente. Yo creo que si usted, yo no sé si tienen algo que ver con este tema, pero se me acaba de ocurrir. Así que no creo que a usted le importe. Hablando acerca de cómo llegar a la gente, cuando nosotros acabábamos de llegar aquí, se me pidió que hablara en el club de los hombres de negocios judíos. Y entré allí con mi hábito y pude ver que algunos estaban incómodos. Uno estaba fumando un gran puro y lo mordía por este lado y luego por el otro. Y yo sabía que ellos no tenían la más mínima idea de lo que yo iba a decir. Y les dije, me siento como en casa. Y ellos me miraron como diciendo, ¿está bromeando? Pero ya les dije, cuando yo tuve la operación de la espalda, y de esto hace muchos años, en aquellos días tenían sangre regular y la tenían colgando hacia abajo. Y por muy enferma que yo estaba, pues quería saber de quién era la sangre que me ponían. Y la primera pinta era de Lunds y la segunda de Goldberg. Y la tercera, estoy tratando de recordar de quién era, pero toda era sangre judía. Así que les conté la historia y les dije, desde entonces no soy la misma. Y esto rompió el hielo. Creo que algunas personas le tienen mucho miedo a los católicos en general, y especialmente a las monjas, porque ellas tienen que tener... ¿Usted encuentra eso así? Creo que al principio las personas se sorprenden mucho al ver que somos católicos, que estamos yendo de puerta en puerta. Una mujer dijo, es la primera vez que veo a un católico que llama a mi puerta. Y creo que... Eso nos dice mucho de nosotros. Nosotros estamos tratando de cambiar esto. Pero creo que ellos no se dan cuenta de que nosotros leemos la Biblia, de que estamos basados en las Escrituras. Volviendo a los malos entendidos, creo que esto es parte del problema. Pero una de las cosas de las que me he dado cuenta, hablando con la gente, ya sea visitando a los enfermos, nosotros hacemos todo el tiempo de visitas. Vamos a hospitales, ancianatos... ¿Eso es lo que ustedes hacen como sus obras espirituales? Cualquier tipo de obra espiritual que el párroco quiera. Veo que hay tantas personas que se sienten como si estuvieran solas y que nadie los quiere, etc. Probablemente el mensaje más importante que nosotros les decimos es que Jesús les ama. Y es allí donde nosotros tratamos de afincarnos. Porque cuando la gente tiene tantas situaciones desafortunadas, como en la actualidad, muchos hogares rotos, muchas personas solas, pero ellos nunca están solos porque Jesús está con ellos. Así es que este es el mensaje, el mensaje principal que queremos enviarles. Sí, a mí me sorprendió cuando acabamos de llegar a Birmingham hace 36 años atrás. Le dije a una maestra de catecismo, ¡Oh, Jesús te ama! Y ella parecía tan impresionada. ¿Por qué cree que la mayoría de las giles se sorprenden tan mal saber que Jesús los ama como individuos? ¿Por qué cree que les resulta tan difícil? Yo no sé si es porque algunas personas piensan que ellos tienen una mala imagen de ellos mismos. Porque piensan que tienen una vida mala. No pueden tenerlo. ¿Sabes? Yo he sido muy afortunada porque vengo de un hogar donde Jesús era una parte importante en él. Mi mamá tenía estampas por todos lados. Yo crecí con ellas. Iba a misa diaria desde que yo recuerdo. Así que crecí con esto. Y de hecho yo pensaba que todos tenían hogares realmente amables y amorosos. Hasta que llegué a la universidad. Y me di cuenta que no todos vienen de un hogar amoroso. Así que creo que quizás es esto. No sé, quizás todo comienza porque vienen de un hogar donde no se sienten amados. Y posiblemente sienten que nadie los quiere, ni siquiera Jesús. Creo que si sus vidas no son muy buenas. Y ellos piensan que Dios les ama si son buenos. Y no entienden que Dios les ama, que Jesús les ama. Porque Él es el bueno. Incondicionalmente. Nosotros no entendemos esto. Si lo entendiéramos, creo que... ¿Cuál ha sido el fracaso mayor que ha enfrentado yendo de puerta en puerta? Una vez, cuando nosotros vivíamos en Phoenix, fuimos a casi 900 hogares. ¿900? ¿Esos son muchos hogares, ah? Lo que nosotros hacemos son dos horas de trabajo apostólico. Así que algunas veces vamos a 10 hogares y otras a uno. Todo depende de cuánto tiempo hablamos con cada persona. Lo hacemos por dos horas. Y en todo ese tiempo hubo solo un hombre que dijo que él era ateo y no quería hablar de Dios. Pero es sorprendente de ellos. De ellos a mí me sorprende, Madre. La cantidad de personas que se nos oyen porque hay una necesidad y ellos están aliento por algo. Y muchas personas están en su manera de ser. Nosotros nos invitamos a la iglesia. No forzamos la religión en nadie. Y creo que esa es la diferencia en nuestro ejemplo. Si ellos no están yendo a ningún lado, les invitamos a la iglesia. Les damos el boletín de la iglesia, oraciones, panfletos, biblias de todo tipo de literatura. Biblias y todo tipo de literatura. Y se las dejamos allí para que quizás más adelante ellos la lean. Así que uno nunca sabe. Yo creo que nosotros estamos plantando las anillas. Y luego Jesús hace el resto. Porque nuestro manual dice que nosotros no debemos esperar convertir a todo el mundo. Pero debemos esperar acercarnos a todos. Y esto es por lo que nosotros solo dejamos a él, a nuestro Señor. Tienes razón. Tenemos que ir a las llamadas. Pero díganos, ¿por qué se llaman la Legión de María? Esta es una buena pregunta. Frank fue el que le puso el nombre. Él es de Dublín, Irlanda. Y comenzó en 1921. Cuando él se dio cuenta de esta hambre y necesidad de ayuda espiritual, se reunió con un grupo de personas. El nombre por el que votaron fue la Legión de María. Y me imagino que es porque legión significa muchos. Y creo que probablemente esta fue la razón. Él pensó que una buena manera de comenzar era haciendo obras espirituales de misericordia. Así que comenzaron visitando un hospital grande en Dublín. Y de allí se propagó por todo el mundo. ¿Y cuántos miembros hay en el mundo entero? Hay más de dos millones de miembros activos y muchos más miembros auxiliares. Tenemos dos tipos de miembros. Los activos que son los que van a las reuniones semanales y es en el trabajo apostólico. Y luego los auxiliares que son los que dicen las oraciones. Nosotros también oramos, pero ellos oran. No van a las reuniones. Y ahora estamos en casi todos los países del mundo. Es asombroso. Yo lo conocí mucho sobre la Legión de María. Yo era media pagana hasta que Jesús me encontró. Por eso yo era una católica pagana. Pero todos necesitamos a Jesús. Todos nosotros. Puede que no lo sepamos o que no nos guste. Pero sabiéndolo o no, gustándonos o no, todos nosotros, de todas esas religiones o sin ninguna religión, necesitamos a Jesús. Y si ustedes han perdido la paz de sus corazones y están buscándola y preguntándose y preguntándose y buscando, buscando algo, traten de que no sea algo, sino alguien. Y esto hace una gran diferencia. Una gran diferencia cuando buscan a alguien o algo. A menudo usted dijo que los miembros se reúnen una vez a la semana, ¿correcto? ¿Y puede uno cualquier unirse a una religión? Seguro que sí. Sí, y lo que yo creo es que lo mejor en la religión y por experiencia propia es que lo ayuda a uno espiritualmente. A mí me ha ayudado tanto y yo le doy gracias a Dios por guiarme a ella. Porque creo que la vida espiritual crece por la oración, el servicio y el servicio. Y como dijera antes, este es un programa balanceado tanto por la oración como por el servicio. Así que esto es realmente lo que lo ayuda a uno a crecer. Cualquier persona puede unirse. ¿Y los adolescentes? Sí, de hecho estamos abiertos a cualquier católico, hombre católico, mujer o niño. Y tenemos grupos juveniles que son aquellos de 18 años para abajo y los grupos de adultos que son para todo aquel mayor de 18 años. Ellos realmente evangelizan. Sí, esta es la meta. La evangelización. De hecho, todas las obras de la religión pueden encajar bajo tres categorías principales. Y estas son conversión, conservación y consuelo. La conversión sería llevar la buena nueva a las personas que no conocen a Dios. Y esto es evangelización. Pero ustedes realmente evangelizan a los católicos, ¿no? Ambos. Es verdad. Tratamos de evangelizar a todos. No solo a ellos. Nosotros aquí evangelizamos a los católicos. No, no estoy bromeando. Nosotros evangelizamos a todos. En realidad, más que evangelizar, es el estar aquí en la televisión. El estar cuando nos necesitan en los televisores, en alguna parte del mundo. Nuestra audiencia más grande algunas veces es en la noche. Si yo estoy deteniendo un gran trabajo. Entre las 11 de la noche y la madrugada, algunas veces es nuestra mayor audiencia. Porque tenemos personas que llegan a su casa a las 11, entre las 11 y las 6. Y la audiencia principal, la principal, pues, constan aquellos que están solos. Aquellos que están descorazonados, desilusionados. Aquellos que necesitan algún tipo de consuelo y no saben a dónde ir. Usted se encuentra con esto en su misión, ¿verdad? Sí, mucho. Es gracioso que la naturaleza humana sea tan abierta a la amabilidad, simpatía, a alguien que los escuche. Y esto es lo que muchas veces hacemos. Escuchar a la gente. Nos encontramos con personas que han tenido malos entendidos con la iglesia o con cualquier tipo de problemas. Así que, una de las cosas principales es que nosotros los escuchamos y luego, después de escucharlos, podemos conversar de los problemas y comunicarlo. Comunicarnos. Creo que esto es una de las cosas más importantes y de mucha ayuda. ¿A qué le llaman los altares marianos? Las reuniones son siempre iguales. No importa en qué parte del mundo sean. Como dijera, la legión está en casi todos los países del mundo. Y no importa dónde vaya para una reunión, siempre será igual. Tenemos una mesa con un mantel, una estatua de Nuestra Señora de la Gracia, dos velas y dos flores. Siempre se lo pone igual, así que uno siempre se siente en su casa, sin importar en qué país esté. Yo no sé si tenemos una fotografía de ello, pero... Está en la pantalla, sí. Bueno, no importa. Aquí, país del mundo, uno vaya o cualquier reunión que uno vaya, siempre va a ser igual. Esto es lo que nosotros llamamos el altar de la legión. Nos reunimos alrededor de él y mantenemos allí nuestras reuniones semanales. Comenzamos con una oración al Espíritu Santo y luego rezamos el Rosario. Tenemos una corta lectura espiritual y hacemos un reporte de la labor apostólica de la semana anterior. Por eso es cierto que siempre es confidencial las cosas de las cuales nos enteramos, no las comentamos. De otra manera, la gente nunca confiere en nosotros. Luego decimos el resto de las oraciones de la legión y se nos asigna dos horas de trabajo apostólico para la semana siguiente. ¿Y les dice a Juan Barrio Ir? Sí, de hecho depende del párroco. Las necesidades varían según el área. Así que nosotros podemos hacer cualquier tipo de obra espiritual, pero siempre está bajo la guía del párroco. Nosotros le preguntamos qué es lo más importante en ese momento. Por ejemplo, cuando estaba en Fénix, hicimos censos yendo de puerta en puerta y encontramos que muchas personas se unieron a la iglesia. En otras áreas no hay necesidad de esto, sino que necesitan que se promueva la entronización del Sagrado Corazón. Y llevamos a la estatua de Virgen Peregrina de Fátima alrededor. Y esto promueve la oración en familia, que es muy importante. Hacemos ministerios en las cárceles, visitamos ancianatos, hospitales. Hay diferentes tipos. No estamos limitados a ningún tipo de obra espiritual. Pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Siempre y cuando tengamos el permiso del párroco. Nosotros no trabajamos por nuestra cuenta. El trabajo es asignado en las reuniones. Todos nosotros hacemos muchas obras buenas, pero el trabajo en la legión es asignado y luego reportado en la reunión de allí. De allí podemos hacer un trabajo de seguimiento. Digamos que una familia necesita que se bautice a su bebé o se han arreglado varios matrimonios. ¿Y esto lo hacen cada vez en la semana? Sí, nosotros nos reunimos todas las semanas. Me refiero cuando ustedes salen. O eso es, todas las semanas, en cualquier momento durante la semana. La reunión es el mismo día de la semana. Por ejemplo, nuestra reunión en Nashville es el jueves en la mañana. Luego, en cualquier momento antes de la próxima reunión, podemos hacer las horas de trabajo apostólico. Solo tenemos que reunirnos con nuestra pareja y escoger el tiempo apropiado. Nosotros no decimos cuándo tiene que ir, solo que tiene que hacerse antes de la próxima reunión. Antes de la próxima reunión. Debe ser muy interesante. Nosotros tenemos una organización que se llama Asociación, donde tenemos 14.000 misioneros. Nosotros animamos a los adolescentes a ir a los centros comerciales y que ven a todas las personas que están sentadas en los bancos. Y yo les digo, solo siéntense y díganles hola. Hola. Simplemente, simplemente hablen con ellos y luego, antes de irse, denles un pequeño pampleto. Y ustedes se sorprenderían de los frutos, porque ellos están tan solos que van a un centro comercial y se sientan en un banco. Nosotros realmente no nos damos cuenta del dolor en los corazones de la gente. Nosotros tenemos un tipo de trabajo similar a este. Le llamamos cargadores de libros o algunas veces vamos a donde hay ferias, como la feria anual, y ponemos un kiosco y damos literaturas, rosario, medallas de la milagrosa. Y allí la gente no tiene tanto miedo, porque ellos vienen, recogen algo y luego se lo lleven a su casa y lo leen. Así que nosotros también hacemos algo parecido. Espero que ustedes vengan con algo que puedan hacer por el Señor y por su prójimo, porque todos, todos necesitan de Jesús. Y creemos que podemos estar sin Él y puede que lo hagamos bastante bien, pero de repente llega un momento en que nada funciona. ¿Alguna vez les ha pasado esto? Nada funciona. Y entonces es cuando nos volvemos a Jesús. Es algo hermososo que tengamos que esperar a llegar a ese punto, pero todos nosotros estamos ocupados y simplemente nos olvidamos. Simplemente nos olvidamos. Así que espero que esta noche quizá ustedes se unan a la Legión de María. Es una obra maravillosa, no solo porque ustedes crecen en santidad, sino porque animan a otros a crecer en santidad. Volveremos con sus llamadas en tan solo unos minutos. Gracias. Ellos tienen a tres personas camino a ser canonizadas. Oh, aquí lo estaba viendo por donde ven. Una es Edel Quinn y solo están esperando por un milagro. O'Free Lamb y Frank Dofu. ¿Quién es el fundador de la Legión de María? Y esto es muy, muy bueno. ¿Cómo hacen por lo general para conseguir miembros? Si hay alguien que hoy nos está escuchando y está interesado en la Legión de María, puede contactarse con alguien de la Legión en su área. ¿Qué tienen que hacer? ¿Buscar el área telefónica? Llamar a las iglesias, que llamen a... El grupo básico, la unidad básica de la Legión se llama el presidio, que quiere decir grupo. Lo ideal es que haya uno en cada parroquia. Hasta ahora no hay uno en cada parroquia, pero estamos trabajando en ello. En el último año tuvimos cinco que comenzaron en el área de Nashville. Yo he estado trabajando activamente en esta área, tratando de extenderlo. Ahora nunca lo dejan solos. Si alguien está interesado, nosotros vamos, mandamos a la gente que nos ayude a conversar y le dan información. Tenemos una llamada. ¡Hola! Hola, la granjélica. ¿De dónde llamas? De Rhode Island y me llamo Teresa. Tengo un comentario y una pregunta acerca de la Legión de María. Mi comentario es, cuando comenzó su programa habló del mandamiento de obrar padre y madre. Yo tengo 40 años y en mi campo de experiencia como trabajadora social, y a través de mis estudios llegué a la conclusión de que mis padres habían sido abusivos, malos, una imagen negativa. Pero a medida de que iba creciendo, me fui dando cuenta lo importante que era para mí la fe católica, lo importante que era saber las cosas que sabía. Y no pude dejar de darme cuenta que si mis padres no hubieran sido las santas y fieles personas que fueron, yo no sería quien soy ahora. Así que he llegado a la conclusión que la mejor manera de decir cualquier cosa a nuestros padres es decir que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Esa es una buena manera de verlo. ¿Tienes alguna pregunta? Mi pregunta es, yo estoy enferma y conocí una mujer de la Legión de María de mi área. Ella vino a visitarme, fue muy amable, me trajo una medalla de la milagrosa. Yo le pregunté si podía unirme a la Legión de María, porque estando enferma, escucho a EWTN durante todo el día, y he aprendido a usar mi sufrimiento como reparación y redención, y extraño el pertenecer a algún tipo de comunidad. Pero ella me dijo que podía calificar para ser un tipo de miembro asociado, pero ella creía que como yo estaba enferma no podía ser un miembro completo. Esto me dejó con un sentimiento descorazonador, porque yo no sé a quién llamar aquí en mi parroquia. ¿Es esto verdad? ¿Él ya lo puede? Yo creo que es una cuestión de semántica, porque ella podría ser un miembro auxiliar completo, que es muy importante, y especialmente si está sufriendo y ofrece ese sacrificio, me refiero a que esto es la manera más grande de ayudarnos. La razón por la que probablemente hubo una mala interpretación es que para ser un miembro activo, uno tiene que ser capaz de ir a las reuniones e ir a hacer el trabajo. Pero ciertamente que puede ser un miembro auxiliar a los que realmente necesitamos para que oren. Yo creo que alguien que está sufriendo puede ser muy activo, tanto como el poder de la oración. Puede bendecir a todos aquellos que van de casa en casa. Uno es considerado un miembro de la religión, aunque no acuda. Hay dos tipos de miembros, activo y auxiliar. Y si uno es un miembro auxiliar, no tiene ninguna diferencia de un miembro activo. Pero ¿a dónde puede ir, volver y decir a qué estoy? Ella puede decir las oraciones, porque los miembros auxiliares hacen hacer. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, soy yo, Ander. ¿Y cuál es su pregunta? Hace algún tiempo asistí a una conferencia donde dijeron que la iglesia podía hacer un censo y que ésta podía ser la oportunidad para ir a la casa de alguien. O si hacen citas o hacen las dos cosas. Van a la casa de la gente y si lo hacen, ¿cuál sería un buen tiempo para ver a estas personas? Si usted está hablando sobre los miembros de la religión, yo no sé si es esto a lo que ella se refiere. Cuando nosotros vamos de casa en casa, no llamamos, sino que directamente vamos a su puerta. Porque creo que si llamaran muchas personas nos dirían que no. Así que nosotros vamos directamente a golpear las puertas. Por supuesto, si alguien está enfermo y nosotros lo sabemos de antes, lo llamamos. Y les decimos que vamos a ir porque algunas veces necesitan que alguien les abra la puerta o lo que sea. Pero de la manera que nosotros lo hacemos es yendo directamente a la casa del vecindario. Lo dividimos por áreas y tocamos la puerta de cada casa hasta haber cubierto todo el área, la región. Pareciera que uno no puede hacerlo, pero una persona puede hacer mucho si se mantiene firme y continúa haciéndolo. Esta es una de las cosas de la legión, la perseverancia. Y esto es lo que necesitamos, no darnos por vencidos. Sí, porque yo creo que aún no nos damos cuenta de todo lo que puede hacer una sola persona. Correcto. No toma muchas personas. Pero es asombroso que nuestro amado Señor comenzara su iglesia con doce hombres y uno de ellos no caminaba muy derecho. Pero, bueno, mire lo que logró Eber. Ella solo propagó la legión por toda África en siete años y medio. Ella fue nombrada encargada para África cuando tenía 29 años de edad. Y trabajó por sí misma y la propagó por todos lados. Nosotros siempre trabajamos en pareja cuando estamos haciendo nuestras obras de la legión. Pero los encargados pueden trabajar por sí solos. Otro ejemplo es Orphi Lamb. Él propagó la legión en América del Sur. Solo tenía 21 años cuando fue nombrado encargado de América del Sur. Y esto era solo una persona. Y si esta persona no hubiera hecho su trabajo, todo eso hubiera estado en completo. Así que animo a cada uno de los que nos está viendo a que se haga cualquier tipo de miembro. Porque ustedes marcarán la diferencia. Si ustedes no hacen la labor que Dios les pide que hagan, entonces queda sin hacer. Así que todos son importajes. Eso es algo que creo que hemos olvidado. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Uh, ¿cómo estás? Soy Amanda y llamo de Miami, Florida. ¿Y cuál es tu pregunta? Soy una legionaria en Miami y dirijo dos grupos de legionarios juveniles. Oh, maravilloso. Quisiera hacer un comentario sobre la maravillosa descripción que hiciera la señora Clyde de lo que es la legión. Mi pregunta es acerca de reclutar un par de veces al año en mi parroquia de Santo Domás Apóstol de Miami. Reclutamos y las personas en un comienzo están interesadas porque ellos aman a Nuestra Señora. Pero el venir a una reunión semanal y el dedicarse a dos horas de trabajo activo a unos muchachos. Tengo muchos en un comienzo y luego tengo unos que son fieles, pero son pocos en número. Mi párroco, el Padre Cubala, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escobidos y ese tipo de cosas. Pero seguimos teniendo los mismos diez miembros originales. ¿Qué secreto tiene usted, señora Clyde, para que nosotros podamos enriquecer las tantas organizaciones maravillosas que tenemos en la parroquia? ¿Por qué no comienzan ofreciendo un café y rosquillas? Yo creo que irían más. De verdad, todos van a una comida gratis o a una rosquilla gratis o a una taza de café gratis. Uno tiene que utilizar ese tipo de cosas para tratar de atraer. Sí, es cierto. ¿Ustedes no hacen eso? Pues, primero, no. Eso les demuestra dónde estoy yo. Primero, me encanta escuchar que tenga dos grupos juveniles allí. Sí, es maravilloso. Porque los jóvenes realmente están buscando algo. Ellos no quieren una religión insípida. Quieren hacer algo que marque la diferencia y cuando ellos hacen las obras de la religión, están marcando la diferencia. Así que realmente la felicito por eso y también la animo a no darse por vencida. Todos tienen un problema. Estamos todos tan ocupados en este mundo de hoy. Las personas están ocupadas haciendo de todo, pero algunas veces no están ocupadas haciendo el trabajo que realmente es importante. Pero a través de la perseverancia, de la oración, muchos de nuestros grupos han hecho novenas, rozando novenas a Evelyn Queen. Porque ella propagó la religión por todos lados. Y le pedimos ya que casi es una santa, que ella intercede por nosotros. Así que la oración es una manera. Le pedimos a la gente que vaya a la misa diaria, ya que esta es una buena fuente. Porque ellos ya están orando mucho. Yo no me daría por vencida. De hecho, no está mal que haya diez personas en el grupo. Cuando son muchos empieza otro grupo, se comienza otro grupo, porque se supone que sean grupos pequeños. Porque de lo contrario, las reuniones serían muy largas. La reunión semanal siempre debe llevar de una hora a una hora y media. Nunca más de esto. Sé que uno debe ser perseverante para ir a una reunión. Yo creo que a los adolescentes les gusta el desafío. ¿No le parece? ¿Se les permite a ellos ir de puerta en puerta también? Si pertenecen a la religión, lo que nosotros hacemos cuando tenemos legionarios juveniles es tener dos legionarios adultos que van a las reuniones de los jóvenes para guiarlos. Porque ellos tienen que aprender ese tema. Pero ciertamente pueden hacer esto siempre que ellos sean guiados. Sí, eso está bueno. Tenemos otra llamada. Hola. ¿Madre Angélica? Sí, ¿de dónde llamas? Llamo de Florida. Me llama Laura. ¿Y cuál es su pregunta? Tengo un comentario y también una pregunta. Primero, permítame hacer el comentario. Vine a Florida hace unos 17, 18 años atrás, y fui a una parroquia. Y el sacerdote irlandés de allí me pidió que le hiciera un favor. Me dijo, me gustaría que esta noche sintieras a una reunión de la legión, porque son todas mujeres y necesitan hombres. Yo le dije que no sabía acerca de eso, y me dijo, oh, tienes que hacerlo. Nosotros no habíamos hecho amigos, así que fui. Fue la mejor experiencia de mi vida. Porque antes de que nada aprendí que el principio y uno de los objetivos de la legión era la santificación. Antes de poder ir a santificar a nadie, y antes de predicar, uno debe santificarse a sí mismo. Y para muchos de nosotros es difícil santificarnos realmente. Eso es maravilloso, creo. Absolutamente. Esa es nuestra meta principal. La santificación personal. Nuestro propio crecimiento en santidad. Me alegra que él haya tocado el tema porque me gustaría mencionar también que está abierto para los hombres. Una vez di una charla en una reunión de instrucción religiosa. Otra manera de conseguir miembros para la legión. Y un hombre se me acercó al finalizar y me dijo, yo no sabía que los hombres podían pertenecer a la legión. Y también un bien, o sea, sí, es que está abierto para los hombres. Tienen muchos sacerdotes que han venido, ¿verdad? Sí, de hecho, muchos directores espirituales son sacerdotes o diáconos. ¿Y en qué consiste su manual? ¿Son oraciones católicas corrientes? En realidad, que es pura teología. A mí me encanta. De hecho, la legión no es simplemente una organización, es un apostolado y es una manera de vivir. Y el manual de la legión no solo lo ayuda en la labor de la legión, sino en su vida diaria. ¿Ese es el libro? Sí, sí, este es el libro. ¿Es un libro gordo? Cuando yo vení pensé, oh, ustedes no lo ven completo en todas las reuniones, ¿verdad? Oh, no, no. Yo lo he leído muchas veces porque he estado durante muchos años en la legión, pero lo que nosotros hacemos es leer una pequeña parte de él en cada reunión. Oh, ya veo, ya veo. Porque así lo vamos aprendiendo y luego tenemos un manual de estudio del que simplemente analizamos un pequeño párrafo y así como la gente comienza a aprender lo que... de la legión. Es algo así como un libro de lectura espiritual, ¿verdad? Y cita las escrituras. La legión ha sido aprobada por los últimos cinco papas y respaldado por el Concilio Vaticano II, así que uno sabe que es una teología buena y sólida. En el comienzo tiene algo que a mí me gusta y es que cita todas las referencias de los diferentes documentos del Magisterio de Iglesia y del Vaticano II. Esto lo encuentra uno en el mismo comienzo, cosa que es muy buena. Aquí hay un pequeño pensamiento, el número 25, que dice, el éxito es la alegría, pero el fracaso es sólo un éxito pospuesto y eso es algo muy inteligente. Sí, nosotros creemos que no hay nada imposible con Dios, así que nosotros no necesariamente siempre tenemos que ver los frutos de nuestro trabajo. Es bonito cuando lo vemos, pero este no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es acercarnos a la gente, dejar las semillas y luego nuestra Santísima Madre Jesús las riega y hacen el resto. Nosotros sólo tenemos que hacer nuestra parte y esto es lo que Él espera. Así es como nosotros vemos el canal. Ya les he contado anteriormente que una vez en mí con uno de los vicepresidentes de la NBC y Él me preguntó, ¿y cuál es su rating, Madre? Y yo le dije, yo no sé. Y me dijo, pero usted tiene que saberlo. Y le dije, no, es que a mí no me importa. Y él me dice, pero tiene que importarle, ese es nuestro Evangelio. Y yo le respondí, ese es su problema. Y no es mi Evangelio, ese es su problema. Yo le dije, yo creo que nuestro amado Señor vino a la tierra y pasó por toda esa pasión y muerte por un alma. Así que yo no necesito saber quién nos escucha. Yo sé que nos escuchan y quiero que cada vez nos escuchen más. Pero para mí está mal que los cuente o caiga un senso porque nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. De hecho, en el libro se menciona que si nosotros pasamos toda nuestra vida salvando un alma y dicen, ¿cuál es el valor de un alma? Uno no puede... Yo siempre me pregunto, si eso fue lo que nuestro Señor quiso decir cuando le dijo a los apóstoles que sanó a los ciegos, a los sordos, a los cojos, liberó a la gente, resucitó a los muertos, y le dijo a la gente, ustedes sanan cosas más grandes que estas. Y para mí, esto es la conversión de un alma que ha estado alejado de la iglesia por muchos años. Eso es mayor que sanar a un ciego o a los enfermos. ¿No lo cree usted? ¿Cómo lo ve la legión? Sí, yo creo que hay tantas maneras en las que nosotros no medimos el suceso de la manera que el mundo mide el éxito. Me imagino que es allí donde está la diferencia. Me refiero a que nosotros decimos que si salvamos un alma, eso para mí vale todo una vida. Uno nunca sabe cómo puede afectar a la gente. Recuerdo una vez que visité a un hombre en un ancienato. Este hombre estaba sufriendo porque estaba muy enfermo. Y yo le dije, usted está haciendo una obra tan buena aquí al ofrecerlo. Nosotros no pedimos sufrimiento. Yo sé eso y no pido sufrimiento. Pero si los tenemos, los aceptamos y los unimos a los sufrimientos de Jesús, lo que hace mucho bien. Yo estaba hablando acerca de esto con él y fue muy conmovedor. Con lágrimas en los ojos me dijo, ¿sabe? Nunca nadie me había dicho esto. Yo pensé que estaba siendo castigado. Yo no podía creerlo. Tenemos que hacerle saber a la gente que el sufrimiento no es un castigo. Cuando nosotros los aceptamos y nos unimos al sufrimiento de Jesús, hace mucho bien. Estamos salvando almas. No solo en nuestra. Nosotros no estamos al tanto de ello actualmente. Se nos han dado muchas historias de éxito. Y no lo sabemos porque hoy nosotros calculamos cuánto nos costaría tener un bebé, cuánto nos cuesta criar un niño, cuánto nos cuesta que una persona mayor esté en un ancianato. Solo nos preocupamos por el costo de las cosas y no nos preocupamos lo suficiente por las personas. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que si hay un mundo, hay de alguna manera. Si mis padres hubieran pensado de esa manera, en mi familia éramos seis hijos y mi papá no tenía un trabajo bien remunerado. Y los seis fuimos a la universidad. No es que sea un éxito o algo así. A lo que me refiero es que muchas personas de hoy dirán, nosotros no podemos tener seis hijos porque no los podemos mantener. Esto no es verdad. Si uno hace la voluntad de Dios, él se encargará de ello. Y si uno pone su reino primero, él cuidará de todo lo demás. Y lo hemos visto tanto. Creo que es importante que, número uno, todos sepan que todos están llamados a ser santos. Y, número dos, creo que es importante que sepan que están llamados a una gran, gran santidad. Y creo que si ustedes no leen las Escrituras, no sabrán lo que Jesús quiere. ¿Encuentra usted que mucha gente no tiene ni la más mínima idea de lo que Dios espera de ellos? Sí. Con solo mirar alrededor podemos ver cuáles son las prioridades. Podemos ver, algunas veces me asombro de ver lo que la gente pone primero, madre. Muchas veces Dios va en el último lugar y él debe decir lo primero. Si él es lo primero, como ya dije, hasta se encarga de las cosas materiales. Él se hace cargo de todo. Sí, siempre lo podemos hacer primero. Oh, sí, mira este lugar. Él se encarga de todo. Pero a la gente se le olvida esto. Y en este apostolado en particular aprendí al principio que algunas veces, muchas veces, si nosotros no estamos deseosos de hacer el ridículo, Dios, pues no va a hacer los milagros. Porque nosotros no estamos saliendo, pero estamos tan a sus mentes. No puede comprar este libro a menos que sea un legionario de María, ¿verdad? Esto viene al hacerse miembro. Generalmente es para los miembros. Pero nosotros se lo podemos dar a futuros miembros si ellos quieren leerlo. Pero por lo general es cuando se hacen miembros. Esta noche tengo algo gratis. ¿Sabe? Es un extraño fenómeno que cuando lo digo así todos se ríen. Es como si ellos dijera, usted sabe que eso no es verdad, madre. Yo sé que no es verdad y ustedes saben que no es verdad. Así que honestamente puedo decirle que es gratis. Y quiero dárselos porque el Padre Pío es uno de mis santos favoritos. Y quisiera mandarles esta maravillosa estampa a Nelieve. Yo no sé cómo la hacen, pero es bellísima. Así que si la quieren escriban a Madre Angélica, Ayondale, Alabama, 35210. Y yo se las enviaré en gratis. Si ustedes quieren incluir esta fila, a mí no me importa. Porque no pesa mucho. Pero el hacerla llegar de este lugar al de ustedes es... ¿Cuál es el precio del correo? Sí, 2.32. Y yo creía que había vuelto a cambiar. Cada vez que uno mira, pues cambiaron las estampillas. El servicio no es de lo mejor, pero las estampillas siguen aumentando. Mejor madre, tenga cuidado con lo que dice. Alguien me envió una carta desde Birmingham, la cual yo pude haber ido a buscar. Y le tomó cuatro días el llegar. Así que yo pensé que estábamos de vuelta con el poni expreso o algo así. Pero de todas maneras, no importa cómo lo manden. Nosotros eventualmente lo recibiremos. Y quiero que lo reciban. Y quiero que presten atención a todo lo que Josephine ha dicho esta noche. Porque nosotros estamos llamados a la santidad. No somos accidentes. Dios decidió que cada uno de nosotros existiera antes del comienzo de los tiempos. Y este es un pensamiento asombroso, maravilloso. Y quiero que lo recuerden siempre. Y yo tengo que recordar que mi director me va a sacar la cabeza de aquí si hace así una vez más. Así que por favor, les voy a decir que la próxima vez busque otro asiento o se agache. Este es mi director favorito porque a veces hace cosas muy extrañas. Y en ese momento dicen que tengo cinco segundos, así que los quiero. Y los volveremos a ver el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.